Desde que teníamos 10 años estamos atrás de negocios y he vivido varias de estas etapas. Bueno, ojalá que esta no sea como otras bravas, pero tenemos una suba bastante elevada de rubro y faltante de mercadería. O sea, las empresas líderes en el país, que hablo de algunas empresas como la de Galletitas, la de Colosina, están trabajando con un 30% menos de producto, o sea, ofreciendo un 30% menos de su línea de producto. ¿Cuál es el motivo? No sé. Bueno, y suba sí tenemos. Tenemos, por ejemplo, las empresas líderes en lácteos, ahora nos han avisado un 10%. Después, por ejemplo, empresas de acá, de la provincia, que venden galletitas, por ejemplo. Vamos con el ejemplo de la galletita que usted lo tiene ahí. Dígame qué es lo que pasó en el transcurso de los últimos días. Cuatro días, por ejemplo, cuénteme. Cuénteme la caja. De 12 paquetes de 180 gramos, de 737 pesos, pasó a costar de costo 847 pesos, de 12 unidades. ¿En tan solo? En cuatro días. Tal vez que de acá, posteriormente no vuelva a subir. Pero bueno, ese, por ejemplo, es un ejemplo que usted puede tener. ¿No es cierto? De ciento y pico de pesos por caja. Incide mucho. Indudablemente, que no sé qué es lo que... por cuál es la razón y cuál es el motivo. Las empresas líderes, ya te digo, ellos no tienen tutía, ellos cada... Una vez al mes, más o menos, te incrementan los productos. Los porcentajes, hasta ahora veníamos con porcentajes de un 3, un 4%, qué sé yo. Pero, de acuerdo a lo que yo veo en este ejemplo, ya son un poquito más elevados, ¿no es cierto? La empresa láctea también importante, bueno, ya nos avisó que la parte de leche y todo eso aumenta un 10%, un porcentaje bastante elevado. Bueno, nosotros nos afectan en cuanto al consumo. La gente consume menos. La gente compra mucho con tarjetas, empezó a comprar con tarjetas de crédito. Si bien siempre el débito, últimamente, hace unos años era lo que es prácticamente el efectivo, ahora están apareciendo nuevamente las tarjetas de crédito. Y ese no es un buen síntoma. Cuando la gente tiene que comprar el comestible diario cotidiano con una tarjeta de crédito, es preocupante, ¿no es cierto?